Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo, juguetes para niños y bienvenidos a un pequeño experimento que vamos a hacer el día de hoy aquí tengo este set que se llama Slime Experiments con este set por supuesto lo que vamos a hacer es slime o gelatina o vamos, es para niños mayores de 8 años y aquí tenemos a un lado un envase donde vamos probablemente a preparar y también almacenar la gelatina y del otro lado tenemos una bolsita con un polvo color verde neón y una paletita probablemente para mezclar make your own slime haz tu propio slime o gelatina aquí tenemos unas pequeñas instrucciones en la parte de atrás del empaque necesitaremos agua, luego agregar el polvo que está en la bolsita luego lo batimos con la paletita y ya está listo el slime espero que funcione perfectamente porque se ve bastante fácil así que sería genial estas son las cosas que tenía el set aquí tenemos dos bolsitas una con un color como de color rosa y el otro verde que era el que se veía por fuera en el empaque ahí tenemos el envase, la paletita y estas instrucciones en un papelito pequeñito ahora tenemos las instrucciones en diferentes idiomas lo que siempre es positivo así que lo que voy a hacer es seguir estas instrucciones y preparar el slime genial ok, lo primero que vamos a hacer es agregar el agua en el envase y ahora vamos a agregar primero el polvo naranja rosa y ahora lo vamos a menear muy bien con la paleta la consistencia me recuerda un poco al yogurt pero poco a poco se va endureciendo un poco más ok, ya pasaron los 10 minutos que tenía que esperar que decía las instrucciones se siente como demasiado sólido esto no debería estar ahí no sé qué es eso ops, creo que le agregué demasiada agua podría ser sí, se siente como si fuese goma por alguna razón podríamos utilizarlo como volante extrae sería genial si pudiéramos rellenar un globo con este material seguramente quedaría súper cool ok, menos mal que tenemos otro de estos para volverlo a intentar pero con otro color la verdad es que no estoy muy contenta con el resultado si les gustaría que lo volviera a intentar pero con el color verde entonces escríbame en los comentarios y haré un segundo video con este slime experiment si tienen sugerencias para mí de nuevos juguetes o algún tip para que me quede mejor el slime no olviden escribirlo también en la sección de comentarios si les gustó este video y se divirtieron denle un like vean el resto de mis videos y si todavía no se han suscrito al canal entonces no olviden suscribirse solo deben hacer clic en el botón rojo que está en la parte de abajo eso fue todo por hoy hasta la próxima chao